Entonces, tenemos el asma. El asma es la enfermedad más común y menos de lo que hay. Alguien dijo, todo lo que silba no es asma, pero cuando silbe piensa en asma. Eso nos quiere decir a nosotros, de que ese poco de médicos sin ofender, que dicen neumonía 1, neumonía 2, neumonía 3, oiga, piensen un poquito en la historia clínica. Me parecería tonto y esto dice, siempre historia clínica, siempre historia clínica. Pero la historia clínica es la que nos determina a nosotros si un paciente de varias veces que ha sido hospitalizado por broncognomonía, no está siendo hospitalizado por cristianos. Y para eso hay que leer eso un poquito nomás. No hay que leer mucho tampoco, ni ponernos estudiosos en todo el cuento. Hay que leer un poquito nomás. Entonces, ¿cuál es la definición de asma? Hay varias definiciones. Una sibilancia recurrente y dos persistentes. ¿En qué es lo primero que hay que pensar? En asma. Y más si es en niños lactantes y preescolar menor de 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo cuento un paciente de 3 años o menos, que está tosiendo, que lleva más de 10 días, y que la mamá me dice, le pide el pecho. Que a veces dicen, no, no, eh. Le pide el pecho. Oiga, o pechuviera, como dicen, no, 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 eso tiene varias terminologías. Oiga, piensen en asma. O está apretado, como hicimos los costeños. Entonces, tenemos que investigar. Porque casi el 76% de estos pacientes son atópicos. ¿Qué significa atópicos, señorita? Es un paciente alérgico. Es decir, viene con antecedentes de alérgico. A partir de los 3 años, el asma se hace más progresivo. Entonces, pregunta. ¿A qué edad yo diagnostico asma? ¿Doctora? Después de los 3 años. ¿Doctora? 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 Para yo diagnosticar asma, tengo que tener claro que en los 3 primeros años, debe haber por año o un año de esos 3 años, 3 episodios recurrentes de bronconstrucción, sibilancia y tosos. Que es lo que llaman algunos médicos generales bronquialitis 1, bronquialitis 2, bronquialitis 3. Que actualmente se está llamando síndrome bronconstructivo recurrente. Pero si lleva 3 episodios y hay antecedentes alérgicos, oiga, diga, su hijo es asmático, aunque a la señora no le guste. Porque no le gusta. Cuando uno dice que el paciente es asmático, no, doctora, no se lo cubre. No es esta. Lo he buscado a los médicos porque es asmático. ¿Qué significa Gina, Katy? No es el nombre de la vecina. ¿Qué significa Gina? ¿Arli? Piense, señorita, ¿cómo es su nombre? Paola. Paola, cuéntame, Paola. No acuerdo, es una ella, pero... María Fernanda. Algo así, sigue. Iniciativa Global Contra el Asma. Es un estudio que se ha realizado, sobre todo, para el manejo de la crisis aromática por vasos. El step and to step. Pero eso ahorita lo vemos. Entonces, Gina, ¿qué dice? El asma es un trastorno inflamatorio crónico de la vía aérea, en la cual van a participar diversas células, elementos celulares y alergenos. Esta inflamación crónica, recuerden que es un estado inflamatorio crónico. Eso es el asma, por favor, no le pongan otro nombre. Por eso, los radiólogos, ¿cómo le diagnostican cuando hay alguno que no pide conocimiento y manda radiografía porque piensan que el asma se diagnostica con radiografía y no es así? ¿Cómo dicen? Perdón. ¿Cómo dicen que es el asma? ¿Aló? No, no es el asma. Bronquitis. El término bronquitis que te sale en la radiografía es eso. Un estado de trastorno inflamatorio crónico. Entonces, a la gente le gusta más que le digan que es una bronquitis. A que le diga así. No, doctor, pero es una bronquitis. Esa inflamación crónica está asociada a una hiperactividad de la vía aérea. ¿Qué significa hiperactividad, Paola? Aumentada. Es una actitud aumentada de los bronquios y bronquionos. Bueno, hablando del árbol broncopulmonar, ¿los bronquios terminan en qué? ¿En qué? ¿En qué? Con tranquilidad y seguridad. No, no. Terminan en alveolos. Por esa razón, el asma, al provocarse esto, inflamación crónica, hiperactividad de la vía aérea. ¿Cuál es la vía aérea? Los bronquios mayores, los bronquiolos, los bronquiolitis, los onquiolíticos, esos chiquitos, y terminan en los alveolos. Permiten que el aire pase, pero no que se devuelva. Y hacen una especie de válvula y empieza a insuflarse. Por eso en la radiografía te diagnostican, dentro de la forma de diagnosticar el asma, en algunas ocasiones o anteriores ocasiones, es por aumento de los espacios intercostales con hiperinsuflación, porque el aire se queda adentro. Y por más que respiran, allá adentro está. Bueno, tiene una pregunta. ¿La silencia del asma es expiratoria o inspiratoria? ¿Y la inspiratoria de quién es? Porque si ahí de un lado tiene que haber otro, ¿o no? ¿De quién es? ¿Tu nombre cómo es? No, Carlos. ¿Perdón? No, no te escucho. ¿Y la mano? 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 ¿Molivia? Bolivia, la señorita Bolivia. ¿Y la señora Bolivia? ¿Y la señora Bolivia? ¿Y la señora Bolivia? ¿La silencia inspiratoria para dónde te conduce? Dentro de otras muchas cosas, pero para dónde te conduce lo normal. A la bronquiolitis. Entonces, miren, trastorno inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque entran diversas células. Están como siete u ocho células en esta situación. Esta inflamación crónica se asocia a qué? A una hiperactividad en la cual hay producción de moco. Se engruesan las paredes de los bronquios y permiten que el aire pase de lo que regresa. Si sabemos que la bronquiolitis es solamente el primer episodio de dificultad respiratoria sibilante en niños, si es más de dos episodios, por ejemplo. Si es el tercer episodio y es una sibilancia inspiratoria, ¿qué sería entonces? Por eso dije que el diagnóstico ahí sería síndrome bronconstructivo recurrente. Hasta que tengamos claro que es asma. Pero si yo llevo tres episodios, ojo, lo había dicho clarito, tres episodios de síndrome bronconstructivo recurrente y ahorita le indicamos algo, una vaina que se llama IPA, que es el índice preventivo de asma, ese pelado es asmático. O sea, tú te llenas de razones para decir que es asmático. Pero con eso, más antecedentes alérgicos, más un IPA positivo, mamá, qué pena, ese pelado es asmático. Porque hay varios fenotipos. O sea, vamos con calma y vamos viendo que lo que nos queda es bastante. Entonces, esa inflamación crónica que provoca la hiperactividad y que nos va a dar episodio recurrente de sibilancia linda, opresión torácica y tos, particularmente en la noche o temprano en la mañana. ¿Por qué habrán colocado esto? ¿Por qué no dijeron al mediodía o en la mañana? ¿O en la tarde? Porque el paciente atópico se enferma de noche. ¿Y por qué? Bueno, existen muchas razones, pero es por la mayoría de eliminación y formación del ritmo circadiano. El ritmo circadiano es un ritmo que tiene nuestro organismo que se activa a partir de 6 de la tarde. Eso incluye hormonas, células y todas las alteraciones que se puedan presentar, inclusive sexuales. Está corroborado que el sexo es más aditivo y enérgico en el sexo de la madrugada, por el mismo circadiano, porque hay mayor liberación de hormonas en ese momento. Entonces, habíamos dicho que son episodios recurrentes. Si me hayan cortado la pantalla ahorita, mírelo. Episodios recurrentes relacionados con la inflamación crónica y los trastornos inflamatorios de las vías aéreas. ¿Eos episodios recurrentes qué consisten? En esto. Entonces, los episodios recurrentes nos van a provocar a nosotros una obstrucción generalizada de las vías aéreas, pero con flujo de aéreo limitado y que con frecuencia, ya sea en forma espontánea o con tratamiento, desaparece. Miren lo bueno del asma y lo malo del asma. Nos va a provocar episodios frecuentes y recurrentes de obstrucción, pero que es irreversible, espontánea o con tratamiento. Que generalmente yo les recomiendo con tratamiento, porque si esperamos a que sea espontánea, a veces eso no pasa. ¿Cuál es la característica importante de la historia clínica? Que son episodios de dificultad respiratoria y que se acompañan generalmente de tos y similancia. Miren que el concepto de NIDA es extremadamente largo, pero completo. En cambio, los otros son pequeños, incompletos y no completamente. Aquí está el bronquio normal. Aquí está la pared bronquial inflamada. Está la cantidad de moco. Entra el aire, pero no sale. Es el efecto de válvula del asma. ¿Cuál es la epidemiología? La prevalencia, la morbilidad, la mortalidad. Ahí la tenemos. Está calculado, subdiagnosticado, de que hay más de 300 millones de pacientes asmáticos. Y por cierto, yo soy asmático. Eso es normal y totalmente normal en las personas. Que algunas personas no lo aceptan de pronto, pero eso es así. Una prevalencia del 1 al 18% de la población y muertes anuales por desconocimiento. Porque el asma no se trata con antibióticos. Pero como el médico general le gusta, me gusta. Pero hay una cosa que los niños. El 95% de enfermedades en niños menores de 5 años no necesitan antibióticos. Pero nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. No le pongas antibióticos a un paciente, no te van a mal nunca a la paciencia. Por eso existen tantas alteraciones y ya los antibióticos no funcionan. Y cada vez tenemos que utilizar antibióticos más fuertes para las enfermedades más fuertes. No hay correlación entre la prevalencia y la mortalidad. Mire la prevalencia que es de 300 millones y hay una mortalidad aparentemente pequeña. Pero generalmente eso se debe por diagnósticos errados, equivocados. Y no, dale a brilarle. No, dale mucosorbán. Ahora salió uno que es primatosis. Dele primatosis. Ninguno de esos sirve para el asma. Ninguno. Ah, es que no le puedo poner sal de un amor, doctor, porque eso me elicia al niño. Qué ignorancia. Pero tú no le puedes decir eso a la mamá. Porque es la mamá. Y la mamá tiene que cuidar a su hijo. Y esa es la cultura. Y la cultura dice que si le vamos a colocar inhaladores, no fregamos. ¿De acuerdo? Yo le voy a pedir un favor. Los celulares no me los utilicen cuando estamos hablando de la comunidad. Por eso le pedí disculpa, porque era el hijo que estaba llamando. Pero no lo utilicen. ¿Dónde hay más asma en Colombia? Porque el mismo Irina, eso lo ha estudiado aquí. Con uno de los principales neumólogos que tiene Barranquilla, que se llama el doctor Iván Están. El mejor neumólogo en tratamiento de fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística, doctora? Yo les pido, por favor, concentrémonos en lo que estamos haciendo. Un ratito no es mucho. Porque yo no les estoy hablando cosas a ustedes. Entrañen, les estoy hablando cosas lo más sencillo. Ese fue el trato del urbano. Díganle lo que deben aprender. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. ¿Dónde es más? En Bucaramanga, Medellín. Y ya vamos a ver que le sigue San Andrés, Bogotá y por último Barranquilla. Pero yo creo que es un plan que no han tenido la consulta que yo tengo. Que lo que veo mayormente es asma. El 29% se presenta en niños menores de 4 años. El 14% en mayores de 4 años. El 38% de los asmáticos visitan urgencias. Imagínense, el 38% del 5%. ¿Por qué? Pues, me imagino porque existe mucho privacosa, vilar y... Esa es la de tu tubo, creo que el propóleo y yo. Le meten de todo. Ay, doctor, le puedo dar porque me puso un trato aceite de tiburón. Tiburón. Yo dije, pues mija, eso lo que suena hace daño. Eso es lo que suena. El 50% de los asmáticos reportan ausentismo escolar y laboral. Esto es gravísimo. Una de las enfermedades que Estados Unidos más de alguna función es que se la hace. Pero no porque es por salud pública, sino porque el país se detiene porque los asmáticos no trabajan. Y, como en Estados Unidos existe las cuatro estaciones, que actualmente están en la estación del invierno, y hay una mano de nieve del verraco, eso provoca alteraciones. Y luego viene la primavera o el otoño, que viene también con alteraciones del polen, que también provocan ese tipo de alteraciones. Y el 76% de los asmáticos son asmáticos. O sea que nosotros cuando veamos un asmático, tenemos que pensar que la mamá tiene que ver. Nunca le pregunten a la mamá y al papá, oiga, ¿hay algún asmático en la familia? Porque lo primero que le van a decir es que no. Pregunten por estornudos. Pregunten por gripas frecuentes. Oiga, igual que un niño cuando los jóvenes de que están ahora viejos, que se alimentaban constantemente, le ha decisivo. El abuelo dijo, ¿no? Era asmático el abuelo. Aquí tenemos la distribución por edades y observen. De 1 a 4 años, el 25%. Y de 5 a 11, el 14%. El resto, del 12 al 18 años, tiene el 12%. Pero, la mayor incidencia de asma, tú la vas a encontrar del 1 a los 11 años de edad. La distribución geográfica, de 1 a 4 años, Bucaramanga. Medellín, San Andrés. Le sigue Bogotá y por último Barranquilla. ¿Cuál es la calidad de vida de un asmático? Bueno, depende si tiene un buen pediatra. O depende si la mamá le paraba la anterior. Porque, como les digo, no hay sacrificio más grande que decirle a una mamá, póngale budesonina. O póngale vitometasona. ¿Y doctor, cuánto tiempo? Tres meses. Se me emisió el niño. Esa es la palabra que tú dices. Donde tiene que cantar palabras. Y salir explicándoles que son asesinos. Tractorno crónico que produce una gran restricción física. Que no es así. Que no es así. Cuando yo vine, lo que les dije es que yo había trabajado en ejército. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Y yo llegué al grado de coronel. Y soy amático. Entonces, eso es mentira. Tiene gran restricción física, emocional y social. Obviamente, causando un gran impacto en su desarrollo. Entonces, miren lo importante que es tener a un niño respirando bien. Porque no hay cosa más feo que respirando bien. De pronto, el niño asmático no entiende lo que estoy diciendo. Pero eso es horrible. El niño asmático tiene pobre control. O con pobre control del asma, está afligido, desconsolado y uno autoestima baja. Más o menos la figurita como está acá. ¿Qué son los fenotipos? Y allá va la respuesta de los niños civiles. Eso es complicado. Eso embolaca más el diagnóstico de asma. Los estudios epidemiológicos han demostrado que existen varios estados evolutivos de obstrucción bronquial. Lo que hemos hablado de hiperactividad. Esta obstrucción bronquial recorrente en forma de tos y similancia son los que llamamos nosotros fenotipos. Entonces, no se olviden lo que hayamos dicho anteriormente. ¿Qué es fenotipo? Son los estados evolutivos bronquiales obstrucción que se representan por dosis y similares. Esos son los fenotipos. Se llaman fenotipos porque son varios y de diferentes maneras. Ya la vamos a ver. ¿Y por qué son importantes? Porque son determinantes para establecer el tratamiento y el pronóstico del asma. Esa figurita nunca la olviden. Eso es lo que debe hacerse cuando se va a utilizar los inhaladores. Jamás en la boca. Jamás en una botella de cristal. Si no hay modelo, pero tienen que hacer lo posible. Las inhaladoras cuestan 20.000 pesos. ¿Cuáles son los fenotipos similantes? Tenemos los precoces transitorios, los persistentes no atópicos y los atópicos. Nada más hay tres. Dentro de eso está la respuesta de Arlen. ¿Cómo se debe llamar? Ahí las tenemos. En los fenotipos similantes. El fenotipo similante que son los precoces transitorios. El comienzo ¿cuándo es? Antes del primer año de vida y ceden a los tres años. Es decir, cuando nosotros se nos presenta un niño en el cual no hay rasgos atópicos, en el cual está en el primer año y ya lleva tres síndromes bronconstructivos, lo calificamos como un fenotipo similante precoz transitorio. Y sabemos que a los tres años le va a pasar. Y más aún, si averiguando en la historia clínica observamos que la mamá fumaba como loca, que tiene una prematuridad, que es varón y que convive con varios hermanos o vive en guardería. Y si completamos ese cuadro de que le hacemos la IgE y le hacemos un test cutáneo de alergia y observamos que sale negativo y no hay antecedentes familiares de atopía, estamos ante una similancia precoz transitoria. Recuerden, primer año, tres episodios y además de eso, no pasa desde el tercer año y la integridad del paciente. La similancia es persistente en uno atópico. Esto también comienza igual, pero miren la diferencia. Comienza antes del primer año, pero persista hasta los seis años y desaparece en la adolescencia. Es decir, estos dos tienen la ventaja de que va a desaparecer. No tienen rasgos atómicos, las pruebas cutáneas y la IgE son negativas, están abarcados en estos dos conceptos. Sibilancia precoz transitoria y sibilancia persistente en uno atópico. Apréndanse bien estos fenotipos, apréndanselo bien porque es lo que más van a encontrar ustedes, ¿de acuerdo? Lo pueden valorar como síndrome reconstructivo recurrente o como el nombre lo debe indicar. ¿Es una sibilancia precoz transitoria de acuerdo a la característica o es una sibilancia persistente no atópica de acuerdo a la característica? Y la última que es la atópica. Las sibilancias atópicas aparecen generalmente después del primer año. Es más en valores. Hay una hiperrespuesta bronquial y suelen persistir hasta después de la adolescencia. Hay rasgos atópicos en la familia y la IgE y la prueba cutánea son positivas. Entonces mira que esta última nos da a nosotros el parámetro y el rango en donde lo vamos a ubicar al paciente. ¿Quedó claro? ¿Qué es el índice preventivo de asma? Pues ya tenemos al paciente. Tenemos la clasificación de que es un serotipo similante. No sabemos que es todavía, pero sabemos que es similante. La IgE y el PRI-TEX nos están indicando a nosotros si es atópico y si no puede ser transitorio o persistente similante. ¿Hasta ahí vamos claro? Entonces, ¿para qué utilizamos el índice preventivo del asma? Lo utilizamos, como su nombre lo dice, para predecir si ese paciente va a ser asmático o no. Primero, debe tener criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores los tenemos aquí, que haya sido un familiar diagnosticado de armas por médico, que haya sido diagnosticado de eczema atópico, es decir, dermatitis atópica, o que tenga alguna sensibilización a algo. Por ejemplo, a alcohol, a nácaro, alguna de esas que eso te lo da el PRI-TEX. Criterios menores, reivindicación alérgica, similancias que se le presenten al paciente, pero sin ningún tipo de resfriado, eosinofilia superior al 4%. Esta eosinofilia superior al 4% normalmente se llama eosinofilia en mojo nasal, no la eosinofilia que se presenta en el sexo. ¿De acuerdo? Sensibilización, es decir, es alérgico a la leche, al huevo, a los frutos secos, y la característica es que se considera un paciente que es hipapositivo, si presenta un criterio mayor o dos criterios menores. ¿De acuerdo? Tiene una sensibilidad y especificidad alta, casi del 97%, es decir, que es un mecanismo muy bueno para determinar si el paciente es o no es posiblemente o potencialmente asmado. Diagnóstico. El diagnóstico del asma, tenga claro, es clínico. Y con la clínica, a la hectora clínica, que eso es definitivo. Además de eso, debe abrir de tos, similancia o presión torácica. O por lo menos, un estado catarral mayor de 10 días. Eso es casi sinónimo de que el paciente es asmado. Los síntomas se producen, se aumentan, después de predominio nocturno o de madrugada. O que tosen riéndose. O uno se debe reír sin toser. El paciente que se ríe y termina tosiendo es asmático o tiene algún tipo de hipermantería. Eso tenga lo que haga. Usted debe correr y no toser. Si usted corre y tose, es asmático potencial. Están desencadenados por infecciones víricas, alérgenos, humo de tabaco, ejercicio o muchas otras condiciones que el paciente con el tiempo se va dando cuenta. Pruebas diagnósticas subjetivas. Bueno, las pruebas diagnósticas son algunas, pero la más subjetiva es la adicción pulmonar, de la función pulmonar. Proporciona una valoración de la severidad, reversibilidad y variabilidad de la alimentación del flujo del aire. Y obviamente ayuda a confirmar el diagnóstico del alma, pero tiene un problema, que es en niños mayores de 6 años. Y eso, a veces a los 6 años ni saben soplar el pozo ese. ¿Tiene la virtud de espirómetro? No ha sido la crítica de Dios. Bueno. La espirometría es el método de preferencia para medir la alimentación del flujo del aire. ¿En qué consiste eso? Bueno, eso es un aparatico, no es muy grande, anteriormente existían más grandes, ahora están más militarizados. Y usted sopla un tubo con toda la fuerza que tenga y valora cuál es el grado de función pulmonar sin la utilización de decados. Y luego, al primer segundo, ese uno que está ahí es el primer segundo. Y luego, como usted va para ver si usted tiene alguna alteración en el flujo pulmonar, le colocan su dosis de salbutamol o beta 2. Generalmente son de dos a cinco puffs que dan. Espera unos minutos y vuelve y sopla. Si la diferencia entre el real que usted hizo cuando uno le ha puesto el beta 2 y el que le da después del beta 2 es mayor del 12%, le da nada. O por lo menos tiene una obstrucción que es corregida con un beta agonista 2 broncodilatado. ¿Quedó clara la espirometría? Eso es fundamental. Bueno, ¿y qué hacemos en un niño menor de seis años? Existe una prueba con un cuestionario, obviamente le contesta la mamá, que se llama, así como se llama, así es, en inglés. No hay otro nombre de eso. Y se le pregunta, los antecedentes decididos en el último año, tos nocturna que lo despierta al niño en el último año, tos o dificultad para respirar durante el ejercicio que lo impide que continúe el ejercicio durante el último año, persistencia o tos o ronroneo en el pecho por más de diez días asociados a gripa o catarro. Ahora, si te dice uno solo de estos cuatro, el niño es armático. O por lo menos te da la pauta para decir, es armático, vamos a estudiar lo mismo. ¿De acuerdo? La radiografía de tórax, como les he dicho, no es una prueba de rutina, solamente se la hacemos cuando hay una sintomatología extraña, que no, por experiencia o por el conocimiento de la enfermedad, no te da como completo que sea asma. Recuerde que el asma tiene tos y bilancia o el tonal sí, como el tonal sí, no tiene más ni nada. Los bilan intercostales, si lo ves muy fuerte o conserva que el paciente tiene una tos, pero es una tos. ¿Quién ha escuchado la tos con que no soy yo? O la tos de torferina. Eso es típico de darle nosotros una radiografía porque es una sintomatología líquida. Y tenemos que excluir otros diagnósticos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del asma? Ahí en el tal lado izquierdo de ustedes, es lo que usted no debe hacer pensar en asma. ¿Qué no debe hacer pensar en asma? Episodio frecuente de civilanza, por lo general, más de una pobreza. Tos nocturna, particularmente sin infecciones generales. Tos o civilancia, inducida por el ejercicio. Ausencia de variación estacional en la civilancia. Es decir, puede ser invierno, verano y usted está civilando. Síntomas que se presentan o empeoran con el humo, olores fuertes. Hay personas que no pueden y no toleran una colonia. Algo le pasa a ese pulmón. Hay una hiperactividad bronquial. Es un potencial asma. Resfriado que dura más de 10 días. Y síntomas que mejoran cuando usted le coloca el sanguíntagol. No debería mejorarlo, sino solamente si es un cuadro asmático. Y el diagnóstico diferencial lo hacemos con infecciones. Como infecciones recurrentes en trato respiratorio. Rhinocinusitis crónica, tuberculosis. Problemas congénitos como la plagio malasia. Arlin, en la próxima me va a hablar sobre la fibrosis quística. Arlin. Sí señor. Bueno. Displasia broncopulmonar. Katy. Me habla sobre la distancia broncopulmonar. Pero me habla. No traigan nada. Si no, digan qué es, cuál es el diagnóstico. Cómo se debe reconocer. Y sobre todo, cómo se trata. Malformaciones caugénitas que causan el tenosio de la vía varia. Síndrome de inferencia ciliar. Enfermedades cardíacas congénitas que se parecen mucho a las crisis asmáticas. Esto hay que tenerlo mucho, mucho, mucho cuidado cuando estén auscultando. Y la frecuencia cardíaca nos da una pauta importante. La aparición de sospeo en una crisis asmática. Desconfíen, desconfíen. Miren a ver si es una enfermedad cardíaca congénita. Problemas mecánicos. Que es lo más común que se nos puede presentar en niños. Porque a la mamá le gusta embutir de tetero a los niños. Reclúo gastroesofágico. Y aspiración de cuerpos extraños. La clasificación del asma. El asma, recuerden. El asma es la enfermedad. La crisis asmática es la representación de esa enfermedad. No confundan los dos términos, por favor. Entonces, la clasificación del asma. Tenemos aquí una clasificación que es la que actualmente se acepta. Episódica ocasional, episodica frecuente, persistente moderado y persistente grave. Cada una tiene sus características y todo está relacionado en el tiempo de presentación. Si es por semana, si es diario, en los tractores y de tractores nocturnos. Y además de eso, en la función pulmonar que generalmente se toma el BEP1. O sea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Que eso te lo da la espirometría. ¿De acuerdo? Niveles de control del asma. ¿Nosotros cómo sabemos que un asma está controlado? Pues que no tiene ninguna representación, ni por síntomas, ni por síntomas. ¿Cuándo está controlado? ¿Cuándo está parcialmente controlado? ¿Y cuánto no está controlado? ¿Cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta? Limitación de la actividad física. En el controlado, obviamente, no va a haber ninguna limitación. En el parcialmente controlado, va a haber alguna limitación. Y en el no controlado, definitivamente, va a estar limitado, por ejemplo, el trote. O, por ejemplo, el hablar. Síntomas nocturnos y despertales. Aquí no hay, aquí hay alguno. Y aquí se pasa despierto. Por la dificultad respiratoria y la ausencia de oxígeno. Necesidad de tratamiento de rescate. Ya vamos a hablar lo del tratamiento, cuándo son de rescate y cuáles son los alineadores. ¿De acuerdo? La función pulmonar. Siempre vamos a estar pendiente del BEP1. Que en los niños controlados va a ser normal. Y en los parcialmente controlados es menos del 80%. Y en los no controlados es variable. Todo depende de la falta de control o de manejo que ha tenido ese paciente. Una pregunta. Yo quería decirle que ustedes, si un paciente asmático no se controla, no se examina, ¿qué le pasa? O no se tarda, ¿qué le pasa? ¿Qué creen ustedes que le pasa? Hay una insulina de respiratoria, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Señor? ¿Señor? Verás, estoy bien y de acuerdo contigo siempre y cuando estuvimos hablando de crisis asmática. Nos estamos hablando del asma. Ya les dije, el asma es la vulnerabilidad. La representación del asma se llama crisis asmática. ¿Qué pasa si yo no manejo un asma? No estoy diciendo qué pasa si no manejo una crisis. Si yo no manejo una crisis, me va a insuficiencia respiratoria. Tenías algo de idea, también algo de eso pasa acá, pero no es la respuesta. Recuerden que existen una serie de células y cambios fibróticos a nivel del árbol bronquial. Si esos pacientes nosotros no los manejamos, se provoca un defecto en el árbol bronquial que se llama remodelación. ¿Qué significa remodelar? Cambiar la estructura normal por otra estructura que no es la adecuada. Y generalmente pasando un epitelio siliado, estratificado del árbol bronquial a un epitelio fibrótico, rígido y no permite una buena reutilación. ¿Se la reutiliza? No, la reutiliza y química es otra cosa que el árbol nos va a decir en la próxima clase. Y sobre todo en la pronuncia. ¿Cómo prevenimos el asma? Complicable. Si es una herencia, es difícil la prevención. Pero sí podemos controlar esa prevención, que es diferente. Por ejemplo, la lactancia materna. Actualmente, por las mismas situaciones de trabajo, y peor aún, porque a la mujer no le gusta que el seno le llegue, no sé a qué parte, no le da lactancia materna por lo menos seis meses. Y recuerden que la mujer trabaja, cuando tres veces ya tiene que comerse a trabajar, entonces ya no quita dar el seno, y cuando viene de trabajo viene cansada. Hay una serie de circunstancias a favor y en contra, pero la lactancia materna es fundamental para darle a los bebecitos una protección antiasmática, sobre todo con la liberación de la IGA celedora. La exposición del humo al tabaco, hay que evitarlo, ya lo habíamos dicho. Evitar los alergenos, primera causa. Prevención secundaria, nuevamente humo de tabaco y medidas de control de los ácaros y otros alergenos. ¿Qué son los ácaros? ¿Qué es eso? Que todo el mundo habla de ácaros. O sea, que no hay mamá que no sepa que es un ácaro. ¿Señorita? 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 ¿Qué es un ácaro? ¿Dónde está el ácaro? ¿Dónde vive el ácaro? En los colchones. ¿En los colchones? María Fernanda, ¿dónde vive el ácaro? En los colchones. ¿Señor? ¿Dónde vive el ácaro? En los organismos que viven cojines, colchones. ¿Dónde vive el ácaro? Bueno. Recuerden y no se lo olviden. El ácaro vive en el polvo. Es en el polvo. Eso de colchones es correcto Y no tiene que ser viejo Cualquier colchón Pero si hay polvo, el polvo cae en el colchón Y ahí está el agua Por eso una de las medidas Para controlar los ácaros Es los forros antiácaros Que se llaman forros antiácaros Pero simplemente son forros que no permiten Que ese polvo se almacene en la costura del colchón Otras medidas preventivas Por ejemplo, uso de AIN en acetaminofén Bueno, yo nunca he visto una crisis asmática Por acetaminofén, pero de AIN sí he visto Y el que más común es La aspirina